Hablemos sobre el calendario para aprender un poco más. Este es el calendario escolar de FCPS para enero del 2023. El calendario escolar reconoce varias observaciones religiosas y culturales durante el año escolar. Estos están representados por la letra O. La Junta Escolar ha ordenado que las pruebas, cuestionarios, excursiones, graduaciones, homecomings, bailes o eventos atléticos programados por FCPS no se llevarán a cabo durante los días de observación. Consulte el Reglamento 2234 para obtener una lista completa de las observaciones religiosas y culturales de FCPS. La letra ER significa salida anticipada. En esta fecha, los estudiantes son enviados a casa temprano. Por favor, planifique anticipadamente si necesita hacer arreglos del cuidado de niños en estas fechas. En los días designados SD, SP y TW, las escuelas están cerradas para los estudiantes. Estas vacaciones fueron creadas solo para estudiantes por la Junta Escolar para dar a los maestros el tiempo necesario para preparar informes de calificaciones, tener conferencias de padres y maestros, asistir a capacitaciones, desarrollos profesionales o preparar lecciones futuras. La letra H se utiliza para representar los días festivos. Este tipo de vacaciones estudiantiles incluye descansos prolongados durante el invierno y la primavera, como el que se muestra aquí en el mes de abril del 2023, y descansos adicionales en algunos días festivos federales y estatales. Las letras QE significan el final del periodo de calificaciones trimestral. Los días previos a un día QE pueden ser cuando los proyectos pueden ser entregados y pruebas pueden llevarse a cabo. Para ver e imprimir una copia del calendario escolar, visite la página web de FCPS, haga clic en el menú completo, luego en Calendarios, y luego en Calendarios del año escolar para imprimir. Una buena educación proporciona a los niños el mejor inicio en sus vidas. Los niños que asisten hoy a la escuela tienen éxito mañana.